¡Ay, pero es que si no se sufre no es Junior! Es la famosa frase que caracteriza a los hinchas del equipo super bicampeón Junior de Barranquilla, dada la intensidad de juego con que disputó la más reciente Superliga 2020 al lado del cuadro escarlata América de Cali. El partido de ida se disputó en el estadio Romelio Martínez, donde su gran porcentaje de hinchas junioristas se vieron frustrados, ya que el cuadro rojiblanco perdió 1-2. Pero como la esperanza es lo último que se pierde y el técnico de los curramberos, el pelueburra, así lo entendería por la lluvia de críticas y era su misión reivindicarse con la afición. Así fue como se dieron cita al segundo encuentro en la ciudad de Cali. El estadio Pascual Guerrero, ante el inmenso vacío que producen los partidos y hinchas, fue testigo de ese cotejo futbolístico que quedaría para la historia. Para sorpresa y emoción, los tiburones ganaron el partido 0-2, superando así a los Diablos Rojos y sumando su segunda Superliga consecutiva. Y todo fue felicidad por parte de los jugadores de Junior Tu Papá. En especial, Teo y Borja se robaron el show en live y sobre todo por los aficionados, que se reunieron en un reconocido lugar de la ciudad. Y jocosamente repetía las frases célebres del entrañable comentarista Edgar Pérez. A Junior tienes que matarlo. ¡Aquí está tu hijo, mi puta! ¡Aquí está tu hijo, Barranquilla! ¡La chiquita, aquí estoy yo, papá! Imagínate, camiseta hermosa, linda y con un título a bordo. Esperemos que la gente la compre y la disfrute, a todos los arranquilleros, a todos los junioristas. Todos los junioristas que la disfruten, ya somos bicampeones en la Superliga, gracias a Dios, al esfuerzo, al trabajo y al amor por la camiseta. Espero que lo disfruten en casa y que se cuiden mucho. Un abrazo y que Dios los bendiga. Junior Tu Papá.